Se habían enfrentado por la custodia, de hecho, del menor, de Andreu. Porque cuando ellos se divorcian, Andreu tiene 15 años. Andreu y su amigo llegaban a imaginar la muerte del papá como una manera de liberarse de su presión. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. Pues hoy vamos a hablar nada más y nada menos de este suceso tremendo del empresario Andreu Colbenazar, que fue encontrado muerto dentro de su camioneta Land Rover a 15 kilómetros de distancia de su domicilio en Alaró, en Mallorca. Oye, sí, y al parecer todo había sido un robo, ¿no? Aparentemente porque le habían quitado sus anillos que siempre llevaba con él y un reloj Rolex muy costoso, evidentemente, que usaba todos los días. Pero, por alguna razón, la policía tuvo sospechas y decidió investigar a mayor profundidad. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y de lo que hemos visto en los casos que hemos estado revisando en la temporada pasada y en los programas que hemos hecho, generalmente la policía revisa a la gente más cercana porque lo más importante, además de la víctima, es el motivo. Y este caso no es la excepción y también investigan a la familia. El empresario Andreu, Andreu Gol de Nazar, que vamos a distinguirlo como Andreu padre, tenía tres hijos, Tony de 21, Ainara de 23 y Andreu. Andreu tenía 18. Era el único de los hijos que en el momento de su muerte vivía con él. Ellos habían atravesado, los tres hijos, el divorcio de sus padres que había sido sumamente tortuoso, una batalla campal, como hemos visto muchos divorcios, de revanchas, de no te quiero dar, de te quiero quitar, un estir y afloje, como mucha pasión y mucho odio entre los... Estos que tanto se amaron y tuvieron tres hijos, pues se acaban odiando. Se habían enfrentado por la custodia, de hecho, del menor, de Andreu, porque cuando ellos se divorcian, Andreu tiene 15 años. Los otros hijos no, pero Andreu sí había sido motivo de pleito. La ex señora, la ex señora de Col, que es la ex esposa del señor Andreu, papá, y sus tres hijos se fueron a vivir a un chalet en la avenida Picasso de Palma, que era una propiedad del padre de los hijos, o sea, del esposo, del papá de la familia, ¿no? Nada más que este hombre había puesto como condición que iban a poder usar la casa solamente si estaban los tres hijos juntos y la esposa bajo el mismo. Andreu, que había sido el que había estado la custodia en medio de todo este pleito, dijo, oye, pues no, 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 papá, a mí esto de las condiciones no me gustan y me voy a ir a vivir con mi mamá. La verdad es que no le gustaba la actitud de su padre tan prepotente, porque eso sucede en estos tipos de casos, ¿no? Que el dinero, el poder es lo que manda y pues Andreu en ese momento no se dejó seducir y se regresó a vivir con la mamá. Sin embargo, el papá, el señor Andreu, ya había hecho muchísimo dinero, había hecho más de 50 millones de euros con las máquinas de juego, también era un inversionista inmobiliario y pues fue endulzándole el oído a su hijo poco a poco. A su lado, su hijo le dijo, no te va a faltar nada. Y ese fue el anzuelo con el que consiguió que su hijo decidiera vivir con él. Aquí la pobre mujer, bueno, no sé si pobre o no, porque no vamos a hablar de ella, pero la mujer, que es la que se queda con los hijos, tiene que desalojar el piso que le había prestado el exmarido y se tiene que ir a vivir a un lugar mucho más discreto, más pequeño, mientras el hijo que ya tenía para entonces 16 años se muda con su padre. Así es. Y si algo define la personalidad de Andreu hijo en esa época, pues es la afición por los videojuegos y la poca afición por el trabajo, porque se cuenta que él pasaba más de 12 horas al día conectado a los videojuegos. Y su favorito era el famosísimo Call of Duty. Era un adolescente retraído, de pocos amigos, y a los 16 años, justo cuando se muda a vivir con el padre, conoció, jugando en línea, a un muchacho también muy solitario de 18 años, que se llamaba Francisco Abás, y pues se conectaron emocionalmente de manera muy rápida. Sin embargo, el padre sí tenía interés en que este muchacho menor no siguiera el ejemplo de sus hermanos, que no habían terminado sus estudios. Quería que Andreu hijo sí se preparara y sí estudiara. El joven tenía interés por ser policía, que eso también llama la atención, ¿no? Como en esto de querer hacer justicia, pero también a lo mejor el querer portar un arma, el querer ostentar una autoridad, y decidió que iba a presentar las oposiciones para ser policía, pero no lo hizo, y terminó trabajando como asistente personal de su padre en la empresa. Pero el papá no estaba muy contento con su desempeño, decía que era deficiente, y eso hizo que la relación entre los dos se deteriorara. Mientras tanto, Francisco y Andreu siguieron siendo compañeros de juegos y llegaron a visitarse mutuamente a lo largo de dos años, y conforme la relación avanzaba, pues también crecía la confianza y la complicidad entre ellos. Así que el 26 de junio de ese 2013, Francisco Abbas viajó a Mallorca para visitar a Andreu. Se reunieron y hablaron de la fortuna que él iba a heredar, porque el papá le había mostrado las dos primeras páginas de su testamento que mostraban que lo favorecía a él. Y como él estaba muy cansado de la disciplina que le imponía, pues Andreu y su amigo llegaban a imaginar la muerte del papá como una manera de liberarse de su presión y de obtener el dinero que ya estaba en herencia para él, aunque no precisamente como un plan que se fuera a llevar a cabo, pero sí como una idea, ¿no?, con la que jugaba. Y bueno, en algún momento sí, se les hizo fácil y práctica esa solución, definiquitar la vida de este señor empresario. Y el 28 de ese mismo mes, estando Francisco de visita en la casa de Andreu padre y ahora de Andreu hijo, intentaron matarlo suministrándole somníferos escondidos en un bizcocho que le dieron para que lo comiera y después golpearlo. Pero en realidad esto no prosperó porque el hombre sí se despertó y vio una silueta junto a él. Así que gritó, le gritó a su hijo, pidió ayuda pensando que se había metido algún intruso y el muchacho simplemente le dijo que posiblemente tuvo una pesadilla o una alucinación y que no le diera mayor importancia. Sin embargo, al día siguiente de este evento de los somníferos, según relata la hermana de Andreu padre, empresario, él le dijo que se había quedado como inquieto, se había quedado preocupado y tenía sospechas de que tanto su hijo y el amigo quisieran hacerle algún daño porque los estaba presionando muchísimo para que trabajaran. Entonces empezó a tener sospecha y miedo de su propio hijo. De su propio hijo, de su propio hijo. Deben haber tenido de verdad peleas el papá y el hijo. Deben haber tenido continuas discusiones para que ya el papá tuviera algo de miedo. Y bueno, el 29 de junio los dos amigos esperaron en casa a que llegara Andreu papá. En el piso de arriba estaba la habitación de Andreu hijo y cuando escuchó entrar a su padre le habló, le habló para que subiera porque le quería enseñar algo en el teléfono o en alguna cosa y le dijo papá sube por favor. En cuanto el hombre cruza la puerta de la habitación de su hijo recibe un golpe contundente. El golpe se lo había dado Francisco el amigo de su hijo. Pero ese golpe no le quitó la vida, no acabaron con él de un solo golpe. Al hijo Andreu le había dado miedo golpear a su padre, por lo menos creo que ahí tenía algo de conciencia pero eso lo vamos a discutir. Golpeado el señor trató de escapar. Imagínate el miedo que tiene que haber sentido. Ya tenía el antecedente de un día anterior y ahora se confirmaban sus sospechas y trata de escapar. Corre por todo el pasillo de las recámaras, baja las escaleras, grita lo más fuerte que puede con la esperanza de que algún vecino lo escuche. Cuando logra por fin llegar al primer piso que es por donde entró, donde está la sala, todos los esfuerzos que hizo por salvarse resultaron inútiles. le alcanzaron este parte criminal, nuevos criminales, pero al final con esto que tú nos vas a explicar más adelante, recibió 40 golpes a manos de su hijo y de su amigo. Finalmente, todavía cuando respiraba, cuando todavía una esperanza para que se salvara, quien le da la estocada final es su propio hijo Andreu Jr. El mismo que al principio no se había atrevido a pegarle. Sí, y esto lo hace ya al final con un bafle, una bocina de música, con eso le da el último golpe y es con lo que lo aniquila, después de 40 golpes, imagínate. Ellos tardaron, la policía tardó 10 días, alrededor de 10 días en inculpar a los jóvenes porque obviamente hicieron una investigación que a pesar de los esfuerzos de ellos por limpiar la escena del crimen, pues sí dejaron rastros, dejaron restos de sangre en las paredes, en el suelo y tal como decías al inicio, pues los primeros sospechosos suelen ser los más cercanos a la víctima. Así que Andreu pues sí fue detenido el 11 de julio justo cuando salió del funeral de su padre donde por cierto, según su tía, la hermana del padre, había tenido una actitud muy fría, muy distante, como desconectada según relata esta tía. Cuando la policía lo interroga, él le dijo que vivían en un ambiente muy conflictivo y que sus padres estaban en una lucha constante, de manera que él señaló tuve un arrebato y perdí los nervios. Eso fue lo que declaró al momento de su detención. Ya estando frente al juez, Andreu, hijo, confesó que hacía dos meses que había fabricado el arma. El arma consistía en un bate con cuatro clavos y que esta idea la había tomado del video Dead Rising y que además de eso habían usado armas como un martillo, un jarrón y el famoso Bafflet. Y dijo, tras acabar con mi padre pensé que Francisco y yo viviríamos mejor, que se acabarían las vejaciones. Y esto lo señaló después de mencionar abusos que supuestamente sufría por parte de su padre durante el trabajo. Y agregó, mi padre me decía que si me quedaba a vivir con él lo tendría todo, tendría una buena vida, dijo. Y decidió mudarse con él porque tenía el dinero. Pocas semanas antes del crimen la hoy víctima había cambiado su testamento y había puesto a este hijo menor como su heredero universal. Y eso es lo que convenció a Andreu de abandonar a su madre para irse con el padre. También contó que después de matarlo tomaron la decisión de quitarle el reloj Rolex y los anillos para que efectivamente pareciera un asalto que salió mal. Tanto Francisco como Andreu contaron cada quien por su parte que todavía se bañaron, metieron la ropa llena de sangre en unas bolsas de basura incluyendo la camiseta de la víctima y las armas. Todavía se tomaron el tiempo de lavar el cadáver con una manguera en la terraza del chalet y le pusieron una camisa limpia. Luego lo metieron a la camioneta Land Rover la cual condujo Francisco hasta Bunyola mientras Andreu lo seguía en el automóvil Audi TT que le había regalado su padre. Regresaron y en el camino se deshicieron de las bolsas de basura en distintos contenedores y cuando volvieron a la casa pues trataron de limpiar la escena del crimen lo mejor que pudieron pero eso no fue suficiente porque la Guardia Civil los descubrió a través de pruebas muy minuciosas. Andreu insistía en justificar su crimen asegurando que el padre lo humillaba que le decía que era un inútil un desecho social y que lo obligaba a trabajar más horas que a los demás empleados alegando que familia es familia. Abbas por su parte afirmó que él actuó por amor porque él estaba enamorado de Andreu a pesar de que se había resignado a ser solo amigos. Para sorpresa de Andreu Francisco también dijo que el padre no humillaba a su hijo que sí discutían y que además Andreu sabía que si se iba de casa perdería el dinero y que por eso la única solución que quedaba era matarlo. Y era lo que habían platicado era la solución que le había dado habían fantaseado con esto y después del juicio ellos negaron tener una relación sentimental ¿no? Sí porque Andreu decía que él era heterosexual a pesar de tener esta relación tan cercana y al parecer exclusiva con Francisco porque no sabemos que hubiera una novia o alguna una chica por allí ¿no? Pero sí al parecer él aseguraba ser solo su amigo aunque Francisco sí aseguró también aceptó haber estado enamorado de él y bueno los forenses definieron a Andreu como una persona fría e inteligente de carácter dominante por supuesto y subrayaron el enorme odio hacia su padre desde el desahucio de su madre y hermanos en octubre del año 2012 él decía yo quería a mi padre pero no cuando estábamos en la oficina ni en la casa lo quería cuando estábamos en casa de mi abuelo o en el coche y siempre querido más a mi madre el informe médico forense y el análisis de un psicólogo arrojaron que Andreu Koltur y Fran Abbas sabían lo que hacían cuando mataron al padre de Andreu y sabían las consecuencias que tendrían sus actos pero bueno claro ahorita lo vamos a platicar pero claro que lo sabía si fabricaron el arma ya lo habían platicado antes y yo tengo tantas anotaciones que te voy a preguntar ahorita con respecto Andreu hijo pero bueno el móvil Heredela finalmente fue la hermana del difunto del padre Andreu ella no podía creer lo que había sucedido se refirió a su hermano como un buen hijo un buen padre aunque reconoció que si era muy firme en los negocios lo cual no lo veo yo mal pero bueno a lo mejor era demasiado exigente pero lo normal cuando tienes 50 millones de euros ha de ser porque eres muy exigente con tu trabajo dijo que tenía obsesión por la formación de su hijo Andreu era el menor y por eso era exigente y la hermana dijo que si lo quería que si quería a su hijo y yo creo que debe haber querido a los otros pero que si quería a este hijo luchó por su custodia cuando tenía 15 años por eso dice la hermana me extraña la hermana dice que Andreu padre premiaba a su hijo cuando tenía éxitos y que lo apoyaba cuando no le iba bien al parecer el pleito entre los padres de Andreu era extensivo con la familia del padre eso decía la hermana porque dice que pues ni Andreu ni sus hermanos a la hora de la muerte de Andreu padre se preocuparon por el abuelo que lo único que hicieron fue ir a ver la caja fuerte a ver que había preguntaron por la herencia y cuando llegaron al funeral ya llevaban ellos un abogado después del juicio Andreu perdió todo el derecho sobre la herencia fíjate y este era el móvil mientras sus hermanos van a tener que apelar en los tribunales por la herencia de su padre Andreu se le negó el derecho por indignidad y esto a pesar de que él declaró haber vivido un infierno por el maltrato psicológico que cometía su padre contra él supuesto porque pues ya hay dos personas que dicen que no había tal humillación el mejor amigo por ejemplo también describió Andreu como lo presionaba su papá con el testamento para romper con el resto de la familia el dinero como instrumento de parte del padre sí y al final bueno hubo un veredicto la audiencia de Baleares dictó su sentencia en la que declararon evidentemente a Andreu Coll y a su amigo Francisco Abás como responsables por el asesinato con alevosía de Andreu Coll en el verano del 2013 Andreu fue sentenciado 17 años y 6 meses de prisión es decir un año más que su amigo por el agravante del parentesco que esto evidentemente pues es fundamental en estos casos tanto desde el ámbito jurídico como desde el ámbito del análisis psicológico que pretenderemos hacer en un momento y bueno a Andreu se le ha prohibido acercarse o comunicarse con la hermana de la víctima su tía y a la cual por cierto también debería indemnizar con 90 mil euros por responsabilidad pues así las cosas con este caso tan fuerte bueno este caso tan dramático me parece ¿no Mel? sí pues terrible como todos estos casos de asesinatos entre familias muchachos tan jóvenes con este tipo de violencia de mentalidad no es de ninguna manera algo que se dio como él señaló por un arrebato sino algo planeado tiempo atrás y con la complicidad de este amigo que además está enamorado de él él se defiende tratando diciendo que fue un arrebato porque tú lo citaste textual fue un arrebato de un momento pero no es cierto habían preparado las armas ya había fantaseado con que muriera su papá aquí hay una cosa que señalan también que parece que empieza a odiar al papá a partir del desahucio de la mamá a partir de que le quita la casa se siente impotente y se debe haber sentido un instrumento del papá para la venganza ha de haber dicho a ver este tiene dinero al único que puede pelear es a mí me seduce con dinero pero destroza a mi mamá a quien yo quiero más y odio a mi papá sí y al mismo tiempo no creo que se haya desarrollado ese odio espontáneamente en ese momento yo creo que ya venía de tiempo atrás y esto fue como ya la bota que derramó el vaso porque la verdad es que la relación entre padres e hijos varones es muy particular como la de las madres con las hijas ya sé que también entre madres e hijos y padres e hijas pero la misma identificación digamos la identificación que se tiene con el papá del mismo sexo en personas heterosexuales como señala él que se considera pues tiene sus cuestiones muy particulares a mí me llama la atención Lupita pensar que él dice que como que estás defendiendo a la mamá si nos suena muy extraño que el papá teniendo tantísimos millones le diga a la madre te presto una casa no sabemos cómo fue el acuerdo de divorcio a pesar de que sí efectivamente los otros hermanos ya eran mayores pero había una vida ¿no? quién sabe qué tipo de convenio ellos habrán tenido en su matrimonio para que ella de plano no tuviera derecho a nada o era una mujer que tampoco trabajaba que no tenía bienes propios no lo sé pero a mí me llama la atención que el papá dijera que quería que Andreu sí terminara sus estudios y no siguiera el ejemplo de los hermanos quiere decir que ahí ya hay una estructura familiar fallida desde antes y que la mamá de la que no sabemos gran cosa algo tuvo que ver porque el papá dice tus hermanos no estudiaron pero si tú te vienes conmigo tú sí vas a estudiar porque la madre no se ocupó mucho de eso porque la madre sobreprotegió porque la madre no tuvo suficiente carácter para hacer o cómo se jugó eso entre ellos desde ahí a mí me llamaría mucho la atención yo diría ahorita se me ocurre estamos hablando de un empresario que hizo muchísimo dinero que tenía este negocio inmobiliario tenía las máquinas que era muy exigente con el hijo cuando se va a trabajar con él yo quiero imaginar sin culparlo de ninguna manera que era un padre ausente era un padre ausente hay muchos papás que no tienen nada de malo pero pues son workaholics como mamás como cualquier ser humano como cualquier persona de cualquier género hay gente que es workaholic y se olvida que el mundo alrededor existe y cuando quiere hablar con los hijos pues los hijos ya no están ya no los conocen ya lo habíamos platicado en otro programa pero yo creo que lo que a lo mejor pasa con el papá es que hay una gran distancia con sus hijos precisamente porque se ha dedicado todo el matrimonio a acumular esta fortuna que no está mal pero pues pierde comunicación y al que le queda por rescatar pues es al menor cuando se divorcia tiene 15 años y es el único que le puede lanzar el anzuelo del dinero exacto y los hijos grandes pues no me voy contigo porque no te conozco sí totalmente incluso con este chico ya a los 15 16 años también ya se había perdido muchísimo como se vio finalmente como lo que tú dices a lo mejor cuando él quiere rescatar algo y decir no 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 a ver a ti te voy a enderezar tú si vas a estudiar tú si vas a trabajar pues ya se perdieron años que eran muy importantes para tener esa formación ese respeto a esa autoridad esa confianza y hasta esa pues esa identificación para seguirlo como ejemplo sino que más bien lo despreciaba cuando él dice que era muy exigente pues también qué curioso que Francisco diga pero no lo humillaba sí le exigía pero no lo humillaba y entonces uno también piensa es que a ningún joven le gusta que le exijan ni a ningún muchacho le gusta que le exijan y a menudo tienden a exagerar la exigencia del padre pero no hay manera de que eso de todos modos justificara pues lo que hicieron claro y a ver por otro lado a ver el papá se lleva a su hijo adolescente a los 16 años y el como dice el niño juega o el adolescente juega 12 horas diarias de vida y bien ese hábito no se le hizo cuando llegó a vivir con el papá ese hábito ya lo traía ¿no? sí está tan metido ahí definen a Francisco como un solitario también Andreu es un solitario no tienen vida social no tienen habilidades sociales tanto que Francisco se enamora de Andreu era su gran compañía Andreu no se enamora porque dice que es heterosexual pero no tiene vida social porque una persona que pasa 12 horas conectado a un juego de video pues no tiene una vida social como tú dijiste seguramente 12 horas duerme y 12 horas juega ¿no? entonces el papá se lo lleva y yo quiero que estudie y yo quiero que hago pero ¿qué opciones le vas a dar? porque tampoco es como que mira ya no quiero que comas carne y te la voy a quitar pero ahora dame la opción dime qué debo hacer y tu opción es sacarme de los juegos de video para ponerme a trabajar como si yo fuera un empleado que ha estado contigo toda la vida cuando soy un adolescente está muy difícil claro yo creo que a lo mejor podía haberme involucrado un poquito el papá tenía una novia que a su vez tenía una hija adolescente eso no viene aquí porque yo creo que nadie los quiso involucrar porque no tenía por qué pero el papá tiene una vida hecha ¿no? y entonces trae al hijo y quiere que de la noche a la mañana el hijo sea lo que él quiere y esta persona y este Andréu hijo que no tiene ningún tipo de habilidad social y que al parecer no tiene ningún respeto por autoridad porque pasa tantas horas nadie le ha dicho nunca deja de jugar nadie le ha dicho nunca ve a la escuela probablemente la mamá a la hora que pierde todos los beneficios económicos de parte del padre pues se pone a trabajar y está ausente o por la razón que sea porque le gusta irse de fiesta por la razón que sea hay una ausencia aquí hay un abandono Andréu está abandonado por la mamá y por el papá porque una persona que pasa insisto aunque sea un repetitivo una persona que pasa tantas horas conectado a un aparato es porque está solo sí y además exacto lo que estás diciendo no importa tanto o sea sí importa pero no es lo primordial por qué la mamá no estaba más atenta a que él jugaba 12 horas o por qué el papá no estaba más atenta el punto es que no lo hicieron hay muchos papás que trabajan muchas mamás que trabajan pero están al pendiente de eso y de ninguna manera te contarían así pues sí se pasaba 12 horas jugando videojuegos es que no o sea yo he sabido de papás que hablan con los hijos no puedes jugar más que tal el hijo no hace caso le han apagado el internet claro les quitan la computadora los meten a clases de a ver qué o sea y aunque no quiera no quiere ir pero lo voy a llevar a jugar tenis porque tienes que hacer deporte te tiene que dar el sol tienes que estar con gente le dicen vas a terminar no sé en este caso a lo mejor el bachillerato pues aunque sea abierto pero te pues ahí sí te obliga de alguna manera pero te arrancan de esta conducta adictiva solitaria y además violenta persistente lo cual también abre una discusión muy importante que ya se ha trabajado en muchos foros de que si los videojuegos inducen al crimen por sí solos no no porque entonces las películas que ven también de guerra inducirían y por qué no las de música vuelven artistas a todos no es una sumatoria como siempre hemos dicho de muchas cosas pero tal como tú señalabas un joven sin habilidades sociales sin una red alrededor de apoyo que normalmente es algún primo llevarse bien con una abuela con una tía sus pares que son muy importantes en esta edad adolescente si no hay nada de eso hay un vacío absoluto y solamente hay un estarse mirando a sí mismo como este máquina de matar que él se autonombraba en sus personajes en los videojuegos pues el mundo se vuelve así de cerrado y así de chiquito y tal como en el videojuego ahí sí el único camino para entre comillas acabar con tu enemigo pues es quitarle la vida a pesar de que la policía y los forenses dicen que ellos tenían conciencia absoluta de lo que estaban haciendo y las consecuencias sí tenían sí sabían lo que iba a pasar sí sabían que iban a matar pero no tenían la conciencia a largo plazo porque no no estaba matando a Andreu porque te odio y quiero acabar con tu vida porque no te quiero matar para quedarme con tu dinero y vivir con mi amigo sí y eso es irreal eso es una a todas luces una fantasía sí pero mira yo creo que cuando ellos dicen exacto sabían las consecuencias se refiere a que no estaban bajo el efecto de ninguna substancia al parecer no estaban no eran portadores de algún trastorno específico de diagnosticado donde se diga ah bueno mira tenían este problema tenía alguna cosa esquizoide que los hacía alucinar y en medio de la alucinación pensaron hacer esto fuera de sí a eso se refiere pero tienes razón porque él mismo lo dice yo pensé pues quitamos al estorbo y entonces Francisco y yo viviríamos viviríamos felices así lo dijo eso es lo que creía y eso es una verdadera tontería porque efectivamente no 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 iba a pasar o sea claro que los iban a atrapar entonces ahí qué es lo que hay inmadurez falta de de visión de este pensamiento crítico que te hace decir si hago esto qué consecuencias puede tener por mucho que deseo no hacerlo qué me va a pasar a mí entonces lo mismo ni disfruto ni del amigo ni del dinero ni de regresarle la casa a la mamá ni de absolutamente nada porque eso no lo alcanza a mirar una persona tan limitada en estas habilidades necesarias para pues la solución de problemas en la vida cotidiana y más y más allá de ellos no lo tenían pero sí hay una indiferencia como tú dices un abandono tanto el padre la madre y hasta en un momento dado de los hermanos mayores de decir como un hecho inamovible o fuera del alcance de nadie él juega 12 horas al día había ido a jugar claro porque nadie hizo nada la tía la tía dice que le extraña muchísimo y critica fíjate critica a los hermanos que solo se han preocupado por la herencia pero perdón señora tía pero resulta que lo que ha venido siendo la vida de estos tres hijos a lo largo de los últimos años ha sido el dinero el papá los ha manipulado con dinero los ha prestado una casa se las ha quitado los ha desahuciado para que se vayan a vivir de otro lado ha comprado al hijo enseñando el testamento haciéndolo heredero para fastidiar a la mamá ese ha sido el móvil y ese nuevo instrumento que usó el papá así que no está bien pero no me parece raro de parte de los hijos que sea su interés próximo según estaban enojados con el papá también ahora siento que hay una desconexión de la familia paterna con los hijos ellos dicen se tenían que haber preocupado por el abuelo pero tú cuando te preocupaste por un por tu sobrino por otro lado no te parece raro que tu sobrino o que tú a lo mejor vamos a descartar a la tía pero el papá no te parece raro que tu hijo no tenga más amigo que uno que va y viene que tu hijo va a visitarlo y él viene a visitarlo y es lo único que tiene en el mundo es lo único que tiene como no te parece raro una cosa te alarma y claro te alarmas cuando ves una silueta y crees que tu hijo te puede hacer algo es que en el fondo ya sabes que tu hijo no está bien y seguir sin hacer nada que terrible porque también aquí pudo haber dicho lo voy a llevar con un especialista que le haga una evaluación de por qué no puede trabajar como yo espero por qué no pudo seguir estudiando como se supone que yo quería que estudiara por qué está metido todo el día en estos videojuegos que seguramente el papá que si era muy trabajador le parecía mal y entonces si él no podía como papá o en su momento la mamá si ellos no podían con eso o no sabían cómo manejarlo por qué no acudieron también a un especialista para saber oiga este por qué no tiene amigos exactamente por qué no se interesan otras cosas por qué no sale al aire libre por qué no va de fiesta por qué no tiene novia novio lo que sea no hay acción ahí y lo que sí Lupita creo que definitivamente también algo que aquí me parece particular del caso porque cada caso que hemos revisado ha tenido muchas similitudes pero también sus aspectos muy propios en este caso pues volvemos a la figura que hablaba Jack Lacan de la famosa folía dúo la locura de dos que las personas que no dominan mucho el tema piensan que son dos locos iguales que se juntan para hacer algo pero de acuerdo a lo que Lacan estudia no es necesariamente así sí comparten muchas cosas como en este caso la soledad la afición a los videojuegos pero por ejemplo mira uno se enamora y el otro no y en ese momento se establece en esta folía dúo una asimetría que es necesaria para que se lleve a cabo un acto de esta magnitud y en esa asimetría pues hay un líder que en este caso es el propio Arnau y hay un comparsa que en este caso es Francisco que es el que lo hace él dice por amor pero bueno también está bastante mal de su organización en la estructura mental para por amor hacer algo tan horrible y criminal y sangriento pero es así o sea uno jala al otro curioso también cuando decías el primer golpe no se lo da no se lo da Arnau a su padre pero sí le da el último claro le da miedo empezar pero no le da miedo terminar yo creo que algo que hay que subrayar y lo dijiste claro hace ratito no es el juego porque eso me encantó cuando dijiste si viéramos una película de artistas pues todos nos volveríamos cantantes o artistas pintores y no es cierto efectivamente no es el juego no son las sustancias es lo que trae adentro la persona lo que tú traes en tu cabeza lo que tú traes en el alma la formación que tienes para que algo te haga o no te haga daño porque pueden estar expuestos a lo mejor habrá otros en el mundo y debe haber millones que estén pegados a un videojuego durante 12 horas y no solo no les hace daño viven de eso y se hacen millones de ellos y se vuelven gamers y se van a competir por todo el mundo como lo puede hacer un deportista de alto rendimiento pues también lo puede haber pero aquí no aquí el asunto es que el juego nada más es el juego es la sustancia a la que se ponen a la que se vuelven adictos mientras están en esta soledad que los está en la que están envueltas las dos personas André manipula terriblemente André manipula Francisco cuando se da cuenta que está enamorado de él totalmente mira es exactamente lo que estás diciendo hablando de adicciones por ejemplo clásicas de adicciones a sustancias a alcohol a estupefacientes a lo que tú quieras las personas también que trabajan con mucha minuciosidad todos los aspectos de las conductas adictivas señalan que por ejemplo hablando del alcohol el alcohol no es la enfermedad el alcohol es el síntoma o sea el consumo excesivo y dañino de alcohol es el síntoma síntoma de qué de una enfermedad biopsicosocial que está dentro del sujeto no afuera en la botella la botella es totalmente inocente totalmente neutra está ahí pero la toma está ahí de manera dañina y perjudicial a alguien que ya trae el problema dentro suyo lo mismo los videojuegos hay millones y millones de niños que juegan videojuegos en este planeta y muchos de ellos pues sí a lo mejor un poco exagerado y hay que decirles oye también hay otras cosas en el mundo pero son inteligentes cariñosos hacen sus vidas también hacen deporte si es que les gusta leen hacen otras cosas y si están sanos interiormente emocionalmente pues es un pasatiempo más cuando hay un problema hasta la cosa más aparentemente sana se puede convertir en ese síntoma maligno maligno y usarse para para ejecutar o sacar ideas para hacer el mal otra cosa también es que bueno el videojuego las películas o los libros de terror pues obedecen también un mecanismo que conocemos como sublimación de las pulsiones de las pulsiones en este caso malignas las pulsiones de muerte esa cosita sádica que si tenemos sí o sí todos tantito de decir ay qué bueno que por ejemplo no sé en una película horrible pues al que se portó mal qué bueno que lo hagan y le aplasten y le torturen o sea nos da gusto porque queremos justicia pero también tenemos esa parte malita que se desahoga en la fantasía de una ficción que miras y no participas pero cuando se pasa al acto cuando eso que estás viendo en el videojuego ahora lo quieres hacer y reproduces esa arma que estás viendo en el videojuego que estás usando en el videojuego y dices y con esta le voy a dar a este señor del que vengo ¿no? cuya sangre corre por mis venas entonces estamos hablando de un escenario completamente diferente totalmente roto y sería muy interesante no tenemos la información pero también sería muy interesante saber cuál era el origen de Francisco Abás que es el amigo que se involucra y que es capaz de matar por una persona que no es de su familia que apenas conoce a un hombre que tampoco odiaba porque lo dice el de Clara ni siquiera humillaba a su hijo si era muy exigente pero no lo humillaba sin embargo Mapa como tú dices se vuelve cómplice de él por amor pero sería muy interesante saber qué lo lleva a Francisco porque era más grande además es manipulado por una persona dos años menor que él para cuando el asesinato Andreu tiene 18 y Francisco tiene 20 y eso sería muy interesante también saber cómo fue su vida por qué llega a eso por qué es capaz de matar sí el amor y todo pero por qué no piensa en su vida en lo que trae atrás en la familia que debe tener sí y además uno puede amar mucho a alguien pero si uno está bien armado emocionalmente y se le han podido imprimir valores límites te digo empatía compasión lo que decimos siempre pues por muy enamorado que estés hay barreras que tú no cruzas hay barreras que no no nos atreveríamos nunca y cuando te comenté cuando estábamos haciendo la descripción del asesinato que Andreu no se atreve a dar el primer golpe como lo comentamos hace ratito yo hubiera pensado que ya tenía un poco de conciencia que hubieran parado pero no lo hicieron ojalá pero pues no 40 golpes 40 golpes ya demuestra muchísimo odio es como explícame a ver es como tener un blackout yo hace muchos años yo estaba viendo un caso en un canal que decían lo mató con 96 puñaladas y entonces la señora decía es que fue sin querer a ver 96 puñaladas no pueden ser sin querer entonces un psicólogo explicaba que es eso o sea una vez que das es que es como que pierdes la noción y te que que es lo que te envuelve que hace que no puedas parar si yo lo que diría yo como señorista diría eso es que se instala la pulsión de muerte y y y hace cuenta que le da de codazos a todo lo demás no quita todo lo demás el momento primero de ay no me atrevo porque además imagínate yo creo que el primer golpe es cuando el papá entra a ver supuestamente lo que le va a enseñar del celular seguramente había un cruce de miradas ay lupita y algo que sí es bastante impactante cuando todavía hay cierto grado de conciencia en las personas es la mirada del otro sabes cuando el otro te ve a los ojos es como si te diera una validación existes para él por eso cuando vamos a una oficina por ejemplo a hacer un trámite y la persona no nos voltea ni a ver si que quiere y está agachado uno se siente muy mal porque uno quiere que lo mire a los ojos pero cuando tú vas a agredir a ese que te está viendo ¿por qué crees que luego en las películas ponen que los delincuentes le dicen a sus no me veas no me mires a los ojos agacha la mirada dice es para que no lo reconozca después no es nada más eso es que la mirada es como la entrada de la conciencia que te dice oye soy un ser humano estoy aquí frente a ti imagínate si es tu padre entonces yo pensaría que este muchacho lo que no toleró es la mirada primera del padre cuando llega a entregarse como un cordero a esta muerte que le esperaba por manos de estos dos y por eso no se atreve cuando ya lo tienen más o menos vencido entonces sí ahora sí le puedo dar porque ya está vete tú a saber en qué condiciones ¿no? y por qué te digo por qué se siguen como dices tú por qué no diez golpes y ya uno bueno no sé pues porque ya esta cosa violenta pulsional instintiva como animálica se apodera completamente de la persona se apodera por eso hay gente que también dice mira yo no lo pensé pero haz de cuenta que como un animal grité me salió un aullido es eso o sea nuestras partes más instintivas más primitivas se adueñan de nuestro actuar y borran por completo todo lo demás por eso también en las películas vemos cuando dicen ya ya para ya es suficiente ya se murió y sigue 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 como una especie de inercia destructiva que es como un tren descarrilado que ya no para claro oye por eso es preocupante cuando vemos en las noticias que alguien se baja de su coche y empieza a golpear con un bate las ventanas el parabrisas de otro coche eso ya es barbarie es no tener ningún tipo de conciencia no es ya actuar ya por instinto absoluto pues muy fuerte este caso de André Ucol un parricida un parricida más esta es de las cosas que yo no entiendo pero pues que hemos platicado aquí y creo que de los más de los más fuertes y que todavía también yo 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 me quedo con muchísimas dudas porque al final de cuentas no veo realmente como de dónde vino todo esto ¿sabes? no lo alcanzo a ver no me parece suficiente ninguna de las motivaciones que este muchacho expresó por mucho que tu padre ay es que me decía que era un inútil en el trabajo pasa de límites tiene mucho que ver con falta de límites abandono y una gran tristeza este chavo debe haber estado muy deprimido a mi forma de ver pero no hay más información como tú dices a ver si más adelante como pasa a veces se investiga un poco más como decimos siempre sería muy importante seguirlo entrevistando ahora pero que lo entrevistaran profesionales que le hicieran valoraciones ya al cabo sentenciado ya está pero valoraciones para saber exactamente qué pasó en esa mente ¿no? qué puede llevar a alguien a terminar de esta manera ¿no? pues este ha sido un caso un caso fuerte Andreu Cole asesino de su padre un parricida más muchísimas gracias Mel y nos queda esta reflexión siempre hay que observarnos a nosotros mismos observar a los demás estar atentos a las señales que puedan mostrar los demás si tenemos a alguien cercano que se sienta solo que puede estar atravesando una depresión un momento difícil si no podemos nos ayudar podemos canalizar o avisarle a alguien que si esté cerca de la persona que se acerque sino no voltear para el otro lado ¿no? como te digo a veces las personas le temen a los problemas grandes como estos y prefieren mirar hacia otro lado y creer como parece que pasó con este señor pues le voy a exigir y le voy a decir mira vas a ser mi heredero pero tienes que trabajar y ya como si con eso lo pudiera lograr en lugar de pensar qué le pasa a este muchacho que es tan retraído que es tan ensimismado que no tiene otros intereses más que estar pegado ahí al video que es qué le pasa algo pasa aquí pongamos atención a las almas que pueden andar rotas por el mundo y hasta donde se pueda no tirar la toalla nunca con un hijo porque eso es nuestro nuestro deber como padres hasta el final luchar por por resolver lo que haya que resolver y salvarlos hasta donde sea posible en este caso específicamente Lupita no tengo ni la menor idea de si se podría haber editado no lo sé veo mucha gravedad aquí y muy poca información muy pocos elementos para pensar pero por lo menos si se hubieran atendido estas cosas pues no habría quedado en esta sensación que nos deja como de mucha indiferencia ¿no? como tú dices de soledad de poca tensión de abandono por lo menos eso no nos quedaría si se hubiera evitado no estoy muy segura porque aquí sí veo una muy alta gravedad pues ha sido el caso de Andreu Col y nos vemos la próxima semana con un caso más aquí hemos invitado que se hagan miembros del programa para que puedan ver el previo cómo cometemos errores cómo nos arreglamos cómo nos equivocamos para adelantarles un poquito de qué se va a tratar el caso y estaremos aquí para todos los que quieran ser miembros de este canal para que podamos hacer crecer nuestras almas rotas y también Lupita además de que sí está padre que vean que nos equivocamos y corregimos todo pero también verán cómo sí nos preparamos y cómo ya teniendo el material súper detallado súper revisado todavía en los últimos momentos muchas veces nos damos cuenta de cosas que modificamos en ese instante o que nos acabamos de enterar y agregamos y concluimos y decimos y de verdad que estamos muy muy entregadas a hacer este trabajo de la mejor manera posible y sucede incluso durante la grabación que decimos no, no, no sabes que esto mejor así porque la verdad es que tal y es muy enriquecedor también poder acercarse a esa parte del trabajo que hacemos exacto y todos los todos los demás capítulos de almas rotas seguirán siendo abiertos al público seguirán solamente vamos a pasar previos de la preparación nuestros bloopers y demás para miembros pero todo lo demás por supuesto sigue siendo abierto para todos muchísimas gracias doctora Mel gracias Lupita gracias a todos nos vemos pronto